Buenas tardes. Hoy la lectura del Santo Evangelio es según San Juan, capítulo 10, versículos del 22 al 30. Y dice así, era invierno y llegó la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Jesús estaba caminando dentro del templo en el pórtico de Salomón. Los líderes judíos lo rodearon y le dijeron, ¿cuánto tiempo más nos vas a tener en suspenso? Si eres el Mesías, dínoslo ya. Jesús le respondió, ya se lo he dicho a ustedes, pero no creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio a mi favor. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y les doy vida eterna y no morirán jamás y nadie me las puede quitar. Mi Padre me las dio y Él es más grande que cualquiera. Nadie me las puede quitar. El Padre y yo somos uno. Esta es la palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Hay una frase que dice, no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. En el Evangelio de hoy, el evangelista nos cuenta que los judíos en el templo se encuentran con Jesús. Ellos demuestran que no quieren oír por su falta de fe y para justificar su incredulidad. Le echan la culpa a Jesús exigiéndoles que les diga directamente, sin margen de error, que Él es el Cristo. Yo supongo que cualquiera que no fuera Jesús se debería sentir muy frustrado, desanimado ante personas que habían visto las obras, los milagros que Jesús había hecho, obras que mostraban claramente el poder de Dios y que a pesar de esto siguen ciegos. Ellos, al igual que nosotros, sabemos lo que es correcto, lo que es verdadero, lo que está bien, lo que debemos hacer, pero no lo hacemos. Deseamos, deseamos que nuestras vidas sean transformadas automáticamente, sin esfuerzo de nuestra parte. El querer construir un mundo mejor, el seguir el mensaje liberador de Jesús requiere de nosotros la voluntad de cambiar. Esta voluntad que se necesita es similar a querer rebajar de peso. Nosotros deseamos perder esas libras de más que tenemos, pero no nos decidimos a cambiar nuestra dieta, ni hacer una vida más saludable, ni salimos a caminar. Realmente, no podemos esperar que mágicamente perderemos peso. Tenemos miedo de seguir a Jesús. Él, como nuestro buen pastor, camina delante de nosotros mostrándonos el camino. Dios nos ha dado la libertad para construir una vida llena de luz y amor, una vida perdurable, o atarnos a la riqueza, fama y placeres que son bienes efímeros, cosas que no duran, que no van a perdurar en el tiempo. Jesús dice que sus ovejas siguen su voz, siguen su mensaje y nadie las empuja y siguen al pastor por propia voluntad. Jesús conoce a cada una de sus ovejas, a cada uno de nosotros, conoce nuestras cualidades y nuestros defectos. Con Jesús tenemos una relación profunda y personal, estamos en comunión con Él. Jesús guía a su rebaño y ninguna oveja que lo siga se perderá, a pesar del mal que nos rodea, ni de las tentaciones de este mundo. Cristo nos dará la fuerza necesaria para superar cualquier prueba. Jesús nos muestra el camino, que es solo un solo camino a seguir, su camino. No es posible seguir dos caminos a la vez. Tenemos que tomar la decisión, ¿seguimos a Jesús o no lo seguimos? El Señor ilumina con su luz la decisión correcta. Nos llama, nos deja oír su voz, nos muestra el camino, la verdad y la vida, pero no nos obliga, no nos quiere ser a que seamos esclavos. Hemos sido creados libres y ese es nuestro mejor destino, mantenerlos libres y hacer lo que más nos conviene, lo mejor, lo correcto. Jesús nos muestra con su palabra el camino que Él ilumina. Nos dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Jesús dice lo que ocurre con las ovejas y su pastor. Las ovejas nunca seguirán a un extraño porque no reconocen su voz y se alejarán corriendo al ver a alguien extraño. Jesús desea que entendamos que Él es el pastor y nosotros somos sus ovejas. Si Jesús es nuestro maestro conoceremos su voz y haremos lo que desee que hagamos. Algunas veces otras personas tratarán que hagamos algo que no debemos hacer. Si Jesús es nuestro maestro no escucharemos esa voz. En ocasiones el mal trata de que hagamos algo que no debemos hacer. Si Jesús es nuestro maestro no prestaremos atención a la voz del mal. La Biblia dice que muchas personas no entendieron el mensaje de Jesús. La pregunta para nosotros es, ¿entendemos nosotros el mensaje de Jesús? Jesús nos ama y desea sólo lo que es lo mejor para nosotros. Siempre estará velándonos, cuidándonos y protegiéndonos del mal. También nos dice que habrá falsos maestros que tratarán de llevarnos por el camino equivocado y que les sigamos en lugar de seguir a Cristo. El pastor siempre desea lo que es mejor para sus ovejas. Él las lleva a pastos verdes donde encuentran mucho que comer. Las dirige hacia donde hay agua fresca para que tengan suficiente para tomar. Las dirige a un lugar donde estarán protegidas de cualquier tormenta que ocurra. Jesús desea lo mejor para nosotros. Él dice que Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. La tendremos si escuchamos su voz y le seguimos a Él. Cuando alguien trata de que lo sigas, escucha lo que está diciendo. Y luego pregúntate, ¿qué diría Jesús en este caso? Si lo que está diciendo esa persona no es lo mismo que Jesús diría, ponte en alerta y apártate. Querido Jesús, sabemos que Tú eres el buen pastor. Te amamos y deseamos seguirte cada día. Ayúdanos a estar alerta de las personas que desean llevarnos por caminos equivocados. Amén. Quiero hoy, en el Día de las Madres, compartir con ustedes una reflexión. El amor de una madre es incomparable. Solo lo supera el amor de Dios que Él tiene por cada uno de nosotros. Una madre es el ejemplo que más se asemeja al amor de Dios que tiene por nosotros. Pero, aunque el amor de la madre sea muy grande hacia su hijo, no logra el nivel de amor incomparable de Dios hacia sus hijos. Pero Dios ha depositado sobre una madre un amor que permite que haga hasta lo imposible por un hijo. Y esto es lo que tenemos que valorar en estos días. Las madres, más que nadie, merecen que se celebre un día en su honor. A la vista de Dios, es un gran honor ser madre. Dios mismo nos llama a todos a honrar a las madres. Las madres son el instrumento usado por Dios para traer vida nueva al mundo. Podemos decir, entonces, que Dios ha honrado a las madres compartiendo con ellas su poder creativo. Dios ha dado ese poder especial y único a las madres, por lo cual ellas deben ser honradas. Las madres replican, reflejan el poder de Dios que tiene para dar vida. La forma más grande en que Dios ha honrado a las madres es al usar a una de ellas para traer a su hijo al mundo, Jesucristo encarnado en María. Cuando el ángel se apareció a María para denunciar el nacimiento de Jesús, le dijo estas palabras, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Dios favoreció a María y a todas las mujeres, usándolas para traer a este mundo a su hijo. María fue la madre de Jesucristo humano. Ella fue madre de la naturaleza humana de Jesús, mientras que su naturaleza adivina siempre había existido. Recordemos que ella sí fue la madre de Jesús. Reconocemos que ella sí fue la madre de Jesús. Ningún hombre tuvo que ver con el nacimiento de Jesús. José no fue su padre. María, sin embargo, sí fue su madre. Las mujeres han recibido un honor que se nos ha negado a los hombres, el honor de que una de ellas fuera usada para traer al mundo al Hijo de Dios. Si Dios ha honrado de tal modo a las madres, nosotros también debemos de hacerlo. Dios llama a los esposos a honrar a las madres. Los esposos deberán apreciar y apoyar a sus esposas. Es una desgracia que en algunas partes de América Latina a la mujer se la vea con poco respeto. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta, Ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. La tarea del esposo es la de buscar formas de apoyar a su esposa amándola y respetándola. Muchas culturas menosprecian a las mujeres, pero dentro del cristianismo no cabe tal actitud. Tanto la mujer como el hombre son herederos del don de la vida. Ambos tienen igual valor ante Dios, pues ha elegido salvar a ambos. La actitud del hombre hacia mujer entonces ha de ser la actitud de un jardinero hacia una bella flor. Precisamente por su delicadeza y fragilidad le da mayor cuidado para que pueda lucir en toda su belleza. El esposo que ama a Dios jamás se aprovecha de la debilidad de su esposa, sino que más bien busca la manera de ayudarla a desarrollar sus habilidades para que juntos puedan servir al Señor. Los hijos también deberán honrar a las madres, mostrando a sus madres el debido respeto. Es una gran falta de sabiduría no apreciar a la madre, no importa que haya tenido fallas. El hijo debe honrar a la madre toda la vida. Y el padre deberá también hacer que sus hijos respeten a su propia madre. Las madres, por el inmenso amor hacia sus hijos e hijas, a veces permite que los hijos la traten de una manera que no es la que debe ser. El padre debe enseñarles a tratar con respeto a la madre. A los esposos y a los hijos les toca honrar a la madre cualquiera sea su carácter. Sin embargo, Dios desea que las mujeres también se esfuercen en ser dignas del honor que reciben. La belleza verdadera de la mujer no está en el color de los ojos, el arreglo del pelo, porque la verdadera belleza es la belleza del alma. Esta belleza nunca va a ceder ante las arrugas, las canas o las celulitis. Al contrario, se vuelve más y más grande con el transcurso de los años. A las madres es noble y muchas veces necesario que junto a tu esposo trabajen para proveer a la familia. Pero no olvidemos, no descuidemos que el trabajo más importante es el cuidado de esas vidas que Dios ha puesto a tu cargo. Tus hijos e hijas no se van a criar solos. Tú que eres madre, tienes la gran oportunidad de predicar con tu vida, tu ejemplo y tus consejos a la familia. Y Dios te honrará por hacerlo. Dios, oramos para agradecerte por nuestras madres. Para aquellos que todavía la tienen, agradecerte por esa bendición. Haz que cada vez la amemos más, la respetemos, la cuidemos y la ayudemos. Y para aquellos que ya la hemos perdido, agradecerte por el tiempo que la tuvimos. Porque ella nos trajo a la vida. Ayúdanos a mantenerlas a nuestras madres siempre en nuestros corazones, siempre llenos de amor por ellas. Amén. Que el Señor los bendiga y que tengan una buena semana. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.